Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí. Comencemos. Comenzamos el video gente con noticias de la tricolor. Puesto que hoy es el primer partido de la doble fecha de eliminatorias, Colombia se enfrenta a Perú en el Estadio Nacional de Lima. La federación ayer en horas de la noche compartió imágenes y videos del viaje, donde todos los jugadores están disponibles para el partido. El vuelo no tuvo ninguna complicación, llegaron a Perú a la hora prevista. Luego de esto, un bus oficial los traslada al hotel de la concentración. Como es de costumbre, el equipo un día antes del encuentro recibe el apoyo de la gente. Así fue el banderazo en Lima. Como dato curioso, Colombia es el único equipo por eliminatorias invicto. La idea principal es mantener la racha y conseguir los tres puntos contra un Perú demasiado necesitado. A los dirigidos por Fossati solo les sirve la victoria para salir del fondo de la tabla. La esperanza es el nuevo entrenador. Sin embargo, nosotros somos los subcampeones de América. El reto es muy difícil para los peruanos. Siguiendo con más datos, Colombia de visitante no pierde ante Perú hace 43 años. La última vez que los peruanos ganaron un partido por eliminatorias en su casa contra nosotros fue en el año 81. La tricolor tiene dominada esa plaza. Pero como siempre hay que decir, los partidos se ganan en la cancha y todo eso. Pero no hay que negar gente que las probabilidades de la victoria son muy altas. Necesitamos los seis puntos en la doble jornada. Antes de comentar sobre la posible formación, Fossati en entrevista dijo unas palabras muy polémicas. El entrenador de Perú se refirió directamente a Colombia, porque nosotros escogemos el horario a las 3 de la tarde en Barranquilla, con un calor a otro nivel. Esas declaraciones encendieron más el partido. Fossati piensa que la tricolor busca sacar ventaja en cualquier momento. Pero esto es fútbol. Se buscan los puntos a muerte. Si cada país puede sacar algo de ventaja por más pequeña que sea, la van a aprovechar. Por algo Argentina descansa un día más que nosotros. Así pasó en la Copa América y se repite en estas eliminatorias. ¿Qué más se puede hacer? Continuamos con la posible formación ante Perú. Cabe mencionar que dicha alineación es basada en información de la prensa y partidos previos. En la portería tenemos a Camilo Vargas, titular indiscutido de la tricolor. Desde que David Ospina dejó el puesto por lesión, Vargas se hizo cargo del arco, teniendo un excelente rendimiento. Álvaro Montero es el segundo arquero y Kevin Mier el tercero. En la zona defensiva por la banda derecha, Daniel Muñoz. Se perdió la final de la Copa América por esa expulsión ante Uruguay. Muñoz también tiene su puesto asegurado. Pieza fundamental en defensa y ataque. En muy pocas ocasiones se ve a un defensor marcar golazos o generar tanto peligro en campo rival. Seguimos con Lukumi en reemplazo de Davinson Sánchez. El jugador del Galatasaray está de baja hace una semana y regresaría después de la fecha FIFA. En este puesto hay más variantes. Mina y Mosquera son los suplentes. Seguimos con Carlos Cuesta, jugador que recibió opiniones divididas en aquella final. Muchos pensaron que la única alternativa era hacerle falta a Lautaro, pero Cuesta ya estaba muy cansado y no pudo reaccionar rápido. De todas formas tiene su lugar en el once. Por la banda izquierda tenemos a Johan Mojica, nuevo jugador del Mallorca. En sus primeros partidos con el equipo español tuvo un buen rendimiento y en la tricolor ha sumado muchos minutos. Es confiable por esa banda. Los suplentes son dos convocados sin casi experiencia en la tricolor, Cristian Borja y Juan David Cabal. Este último como la revelación de los colombianos en Europa, dando su salto a la Juventus y siendo titular en el equipo italiano. De pronto Lorenzo sorprenda en esta banda. Mojica está en un 80% seguro, sin embargo hay que probar nuevos jugadores. En el mediocampo tenemos a Lerma, que se recuperó en tiempo récord de su molestia. Lorenzo en ningún momento lo descartó, esperando hasta el último día. Y el jugador del Crystal Palace tampoco quiere ceder minutos en su puesto. Se ganó desde hace rato la titular y no quiere ser suplente. En reemplazo podría estar Portilla, Solís o Castaño. El mismo caso de Mojica. Hay jugadores nuevos con ganas de sorprender al DT. Ojalá el partido se resuelva rápido para ver a los nuevos convocados. Como pareja tenemos a Ríos, que es fijo en su lugar sin mucha variante. Comenzando la zona de ataque, John Arias por la banda derecha. En mi opinión, por donde mejor se le saca provecho. El DT en algunas ocasiones lo pone por la banda izquierda, acompañando a Luis Díaz. Pero siento que no es su mejor perfil en el ataque. Arias ha comentado que es muy versátil en cualquier posición. Creo que dice esto solo por complacer al entrenador y no ceder su puesto. Seguimos con James o Quintero. Una de las mayores dudas para este partido. La prensa ha comentado sobre la posible ausencia del capitán en el once inicial, esperando al segundo tiempo cuando Perú esté más cansado. Difícil decisión. Quintero está disponible y tiene casi las mismas características de James. Por eso es su reemplazo directo. Por la banda izquierda, sin duda Luis Díaz. Sinisterra puede ser una variante para no desgastar a Lucho. Por último gente, tenemos la zona de los delanteros. Desde la Copa América ya se sabe que Córdoba se ganó su puesto. Sin embargo, Lorenzo tiene muchas alternativas. Borré, Durán y El Cucho Hernández. Es muy poco probable que veamos al jugador del Columbus Crew sumar minutos en esta doble jornada. Pero todo puede pasar. ¿Qué opinan cracks sobre este once titular frente a Perú? Muchos están consolidados en el esquema de Lorenzo. Y así es más fácil afrontar los partidos. Solo haciendo pequeñas variaciones pero con las mismas características. Han servido mucho estos dos años desde la llegada del DT. Estaremos viendo sus comentarios. Ya para finalizar el tema de las eliminatorias. Ayer en horas de la noche, Argentina golea 3-0 a Chile. La bicampeona de América tuvo un primer tiempo aceptable, mientras Chile aguanta un poco la presión. Ya en el segundo tiempo fue otra historia. Alexis McAllister abre el marcador y en los últimos 10 minutos, Julian Álvarez y Dybala sellan la victoria. Los chilenos siguen en los últimos puestos de la tabla, con solo 5 unidades. El panorama está muy complicado. Argentina suma 18 puntos liderando la tabla. Algunos comentan que el albiceleste juega mejor sin Messi, pero de cualquier forma tiene muchas figuras en la plantilla. Antes del partido le hicieron un homenaje a Ángel Di María. El fideo se retiró oficialmente del albiceleste. El resto de los partidos se disputan hoy, viernes 6 de septiembre. Estaremos muy pendientes de los resultados y cómo cambia la tabla general. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vemos en un próximo video con más información. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.